Podcasting en la terraza, conducción Luis Dijiano No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera Y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo O se tapa los oídos o puede irse pa' afuera Por Radio Tupac, mucho más que folclore Sigo a seguir en lo mío y hasta el acorde final Podcasting en la terraza Tardecitas coscoinas, previas de Radio Tupac, donde Latinoamérica vive Y acá estamos junto a una cantora popular que viene también, como siempre decimos Con esa valija llena de ilusiones, a este Cosquín 2023, Karen Quiroga Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué placer volver a encontrarme con Radio Tupac La verdad que es un honor enorme y encima aquí en Cosquín Tremendo Bueno, contame un poco cuál fue tu andar en este Cosquín Y lo que resta, porque todavía nos quedan cuatro noches como para disfrutarlas Bueno, la verdad que increíble, estuvimos siendo parte de este encuentro de artistas callejeros Estuvimos tocando en varios balnearios La realidad es que veníamos por tres fechas y pasó de todo, terminamos haciendo el doble Estuvimos en la toma, en los carolinos, ya estuvimos en la plaza también Esta noche, si el clima nos deja, volvemos a tocar en la plaza central, vamos a ver qué pasa en la plaza San Martín Y bueno, y además, súper agradecida porque me encontré con la sorpresa de poder ser parte de la peña oficial Nada más y nada menos Así que, nada, para mí, como un artista emergente, imagínate que viene a dar su primer giro por esta locura de Cosquín Fue impresionante, impresionante Karen, esto que me estás contando, ¿te incentiva para pensar que de los callejeros ¿Quién te dice la mención especial el domingo que viene? Bueno, siempre me permito soñar, ¿no? Por supuesto que vine por ese sueño Y yo creo que muchos de los artistas que venimos acá Con todo el esfuerzo a girar en este encuentro de callejeros Venimos con esa ilusión Simplemente, por ahí yo opto, viste, por disfrutar Ir disfrutando cada paso, cada presentación Pero sin duda es que la ilusión está ahí latente Y bueno, vamos a ver qué deciden también Más allá de eso, ya para mí, haber sido parte de esta peña Lo fue todo Así que, sea cual sea el resultado Yo creo que igualmente me voy con un regalo hermoso Y pasear por este cojín, andar por este cojín Vos andás por otros lugares, por otros escenarios Pero, ¿qué te significa para vos? ¿Hay una vibra distinta? Sí, totalmente Caminábamos, anduvimos un poquito por las calles Y compartíamos con mis compañeros justamente esa sensación De decir, cada paso que damos Se respira música, hay artistas dando vuelta Nos encontramos con colegas Claramente Cosquín tiene una vibra especial Y bueno, por supuesto Tenemos aquí enfrente este escenario súper imponente Donde han venido tantos artistas Creo que también hay una cuestión energética Y espiritual que queda Cada uno vino a dejar parte de sí mismo Como la música misma también Así que es impresionante Nosotros estamos muy contentos Y como te decía, disfrutando absolutamente de todo Desde ir a tocar Hasta caminar por acá Escuchar música por doquier La verdad que sí, muy felices ¿Y cómo nacen vos esta personalidad que tenés Para misturar el folclore con otros géneros De una forma tan especial y distinta también? Ya con un estilo, con una personalidad Bueno, mirá Me pasó que de muy chica Siempre fui muy versátil En cuanto a los géneros Pero siempre el folclore fue como Marcando mi raíz Y creo que un poco surge De la pregunta De por qué hacer solo un género Y también un poco por esta cuestión De que hoy en día Convivimos con un montón de ritmos nuevos Que están, que están latentes Que son inevitables Y que también están buenísimos Creo que la música va creciendo Se va actualizando Pero bueno También me interesa como Mantener esta tradición Que nos identifica a los argentinos Que es nuestro folclore Y bueno, ahí surgió esa fusión De diferentes géneros Manteniendo esta raíz Que es nuestra nacionalidad Nuestra cultura Y además me topé con personas Que muy talentosas Detrás de este disco De estas canciones que largamos Está Franco Geojo Apoyando esta propuesta Que la verdad Que lo hace increíblemente Y nada Creo que surge un poquito De la cuestión De que también me siento De un poco de todo Como te decía Mi raíz es folclórica Pero siempre me he nutrido De diferentes géneros De la música en sí ¿Y cómo hiciste Para armar este repertorio? Porque me imagino Que por ahí te quedaron Temas afuera O fuiste descartando Pero está justito Me parece Sí, hay un poquito de todo A eso me refiero Todo lo que entró Está bien Totalmente Bueno, creo que Están nuestras canciones Que son nuestras canciones inéditas Que hemos creado Con mi equipo de trabajo Y después están los Entre comillas Covers Las canciones que hemos reversionado Que creo que fueron elegidas También porque Todas en algún momento Significaron algo para mí Como decís vos Quedaron canciones afuera Que también siguen siendo especiales Pero creo que también Pensamos un poco en todo Pensamos obviamente en nosotros Que somos quienes venimos a cantar Y también en la gente En el público Que bueno Es quien nos está dando La posibilidad de estar acá De hecho Agradecidísima Porque nos han recibido Increíble Estábamos un poco con el miedo Porque como decís Es bastante diferente Lo que hacemos Pero la verdad Que el recibimiento Del público Fue increíble Y bueno Creo que tratamos De mechar un poquito eso ¿No? Nos guiamos un poquito También por la intuición A ver qué pasaba Pero diferente Sin perder la identidad Por eso creo que Ahí está la aceptación De la gente Y además porque creo Que también Elegiste un tema Que es importante Temas propios Sí, tal cual Sí, sí Por ahí es Como el combinito Más difícil Pero siempre le digo Lo mismo a los chicos Como que Más allá de que De que Yo soy emergente Como decís vos Mis canciones También son nuevas Es un género Diferente también Son como muchas cosas Que por ahí No es quizás Lo que está esperando La gente Pero bueno Siempre digo lo mismo Hay que defender Lo que Por lo que uno está seguro Lo que a uno Lo identifica Y creo que Como decís vos Después de eso La gente lo recibe ¿Y cuánto trabajaron En la producción Del disco? Más que nada Por el sonido Que le sacaron ¿No? Me parece que hubo Muchas horas de estudio Muchas horas de De estar con la mezcla Después para masterizar Eso porque salió Un sonido perfecto Tal cual Bueno Si bien se hizo alrededor De más o menos Un año Pero fue un año Bastante constante Fueron días y días Como decís vos De horas de estudio De sentarse Laburar con mi equipo El master De este disco Lo hizo Gaby Pernera Gaby aparte Es un productor Bestial Así que eso También agilizó Un poco todo el trabajo Pero si Tal cual Fue sentarse Escuchar Volver a mandar Recibir otra devolución Lo mismo en la creación De las canciones Fue sentarnos a todos Y lo importante También fue eso Compartirlo No solo Frank Que fue nuestro Productor musical Quien llevaba ahí Un poco la dirección De todo Sino también Nutrirnos de las ideas De todos Yo por ahí Insisto mucho en eso De trabajar en equipo Porque creo que Uno también puede Exprimir un poquito más El resto creo que Suma Nos nutre Y hace que todo Sea más gigante Y cuando uno viene A un festival como este En algún momentito Nace alguna canción Nace una melodía Nace una letra ¿Puede ser? Puede ser Sí, por supuesto O conceptos Por ahí O frases Totalmente Bueno, uno siempre Nosotros siempre coincidimos En lo mismo Pero viste Uno Inconscientemente Siempre está pensando Siempre A veces pasa que De la nada Acá hay una melodía Como decimos Una frase Esto es súper inspirador Estamos en En un lugar Donde hay una acumulación Gigante de ilusiones De sueños De gente que viene A buscar Su camino Y eso es Muy inspirador Muy inspirador De hecho que Por ahí con los chicos Viste Cuando tenemos El ratito libre Nos ponemos a compartir Sí, sí Eso está buenísimo Así que ¿Quién te dice Que no nos volvemos Con un trabajito Ahí Para el futuro? Me diste pie Para algo Cuando dijiste sueños ¿No? Hoy estás cumpliendo Un sueño Coquín Los espectáculos La peña ¿Hay un próximo sueño Después de Coquín? Bueno Ojalá que sea Arriba el sueño Ese es el primero Que viene Yo ese lo descarto Porque digo Ese está guardadito Pero para el 2023 Que te espera mucho Sí, sí La verdad que sí Mira, creo que Por ahí me cuesta Como hablar De sueños Porque pasa algo Muy heavy Que es que ya hay gente Que se está identificando Con mi música Eso para mí Es muy importante Tener el equipo De trabajo que tengo Que más allá De ser talentoso De gente buena Buena gente realmente Pero bueno Como próxima meta Puedo decir Quizás Tratar De llegar A todos los rinconcitos Vamos a ver Qué pasa Seguir en esta difusión Que estamos haciendo De esta música De este disco nuevo Pero ojalá Que podamos llegar A cada puntito De Argentina Eso sería increíble Para mí Ojalá encontrarle a la gente Tus redes sociales Y también Donde uno puede ya Escuchar el disco Y disfrutarlo Y como siempre digo No escuchen un tema Escuchen disco completo Que es lo mejor Que nos puede pasar Bueno Muchas gracias Me pueden encontrar En Instagram Como Karen.Quiroga Y después estamos En Spotify Estamos en Youtube En Amazon En Apple Nos aseguramos De estar ahí En todos los lugarcitos Para que la gente Nos pueda encontrar Y tal cual Quien quiera conocer Otra propuesta Está más que bienvenido Y más que invitado Y nada Ojalá que nos volvamos A encontrar Muchísimas gracias Por este espacio Una vez más Al contrario Te esperamos Por Buenos Aires Con las puertas abiertas Gracias por la música Gracias por tu música En lo que haces Y lo mejor Para este 2023 Que seguramente Te va a deparar Un montón De anhelos cumplidos Bueno Muchísimas gracias A ustedes Y parte de este sueño Y de que ese sueño Sea posible Es también Por personas Como ustedes Que nos dan el espacio La verdad Que para mí Es súper valorable Así que de verdad De corazón Muchas gracias Muchas gracias Y a seguir adelante Que es lo más importante Por supuesto Sin aflojar A seguir adelante Karen Quiloga Pascual Gutiérrez Pascual Gutiérrez Yalo Leís Amor Dos voces Para el folclore Próximamente En plataformas digitales Si te buscan Si te buscan los recuerdos Te hallarán las chacareras Auspicia AMRA Asociación Mutual de Músicos De la República Argentina Te dieron alma tu voz Magalí Menchaca Desde la ciudad de Tapalqué Folclore de proyección Nunca me diste una señal Contáctate y visita sus redes Magalí Menchaca Próximamente En plataformas digitales Sadaik Sociedad Argentina De autores y compositores Sponsor oficial De la cobertura Cosquín 2023 De Radio Tupac Cosquín 2023 Cosquín 2023 Cosquín 2023 Cosquín 2023 Cosquín 2023 Cosquín 2023 Cosquín 2023